hola qué tal amigos de crearte mi nombre es paulina y para los que ya me conocen saben que me gusta estar experimentando con técnicas nuevas estar creando siempre así que para el día de hoy iniciamos una etapa más en la que vamos a estar haciendo algunos tutoriales en los cuales vamos a reciclar algunos objetos es importante que no contaminemos también esto va a ayudar a estimular nuestra creatividad al realizar cosas con las cuales podemos decorar nuestro hogar cosas utilitarias y también con las cuales podemos crear arte así que para el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé estos espejos vamos a ver aquí estoy trazando una especie de maria luisa de 10 centímetros por cada lado lo cual va a ser el marco y es donde iremos pegando poco a poco los pedazos de unicel vamos a ir pegando los con silicón de manera intercalada y respetando el contorno en el cual va a ir el espejo traten de intercalando los tamaños y presionando para que éstos se amolden y ya al final casi cuando lo hayan cubierto vamos a cortar en los costados para completar algunos espacios que nos hayan quedado al verde costado pueden apreciar como los pedazos de unicel quedan a desnivel unos más altos que otros así que vayan seleccionando también sus cortes conforme vayan pegando lo siguiente que vamos a hacer es el forrado preparé en este recipiente dos partes de pegamento por uno de agua estoy utilizando papel china o seda antes de pegarlo vamos a arrugarlo un poco de manera que se vayan creando las texturas repetir el forrado tres veces de manera que quede un poco disimulado pegando el unicel ah 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 estoy pintando con pintura acrílica en color beige la cual también va a proteger el papel china y lo siguiente que haré es preparar pintura para la pátina estoy haciendo un color oro viejo un tanto claro y que es la pátina es aplicar la pintura en seco también se le conoce como restregado así que vamos a agarrar un poquito de pintura y limpiarla en un ya sea en un trapo en el mismo papel para para resaltar solamente las texturas ya por último vamos a pegar con resistol 5000 vamos a cuidar que nuestras superficies estén muy secas y limpias también vamos a presionar hasta que este pegue y limpiar el espejo y van a ver qué bonito acabado y bien amigos espero que les haya gustado también es importante mencionar que a raíz de estos vídeos les los que quizá no los conocen para que se vayan familiarizando vayan haciendo su acervo vayan haciendo sus creaciones así que estén muy atentos no olviden darle like suscribirse y visitar nuestra página como crearte a raíz los veo en el siguiente vídeo los veo en el siguiente vídeo